¡Hey hola que tal chicos! ¿Cómo están? Yo soy Kavito y esto es un nuevo video para el canal, así que... ¡Venga! Ahora celebremos que estamos todos vivos, damas y caballeros, sean todos bienvenidos Bueno chicos, hoy estaremos reaccionando a Jeros, un personaje que me encanta mucho a mi, la verdad que me fascina Desde que vi esos videos de que apoyaba al Monterrey o que peleaba con su esposa por... Que ella le iba al Monterrey, ella le iba al Tigres y le iba al Monterrey Se me hicieron muy muy divertidos Y así que tiene unas copilaciones, unos TikToks muy increíbles, muy bonitos Que a mi en lo personal me gustan y que lo voy a reaccionar porque me gustó mucho bastante Así que espero que también a ustedes les guste, espero que lo apoyen bastante, le manden un saludo grande Ojalá se un día me ve que me mande un saludo, platique conmigo, Jeros, si quieres hablar conmigo, por favor hazlo Y nada chicos, vamos a comenzar con esta compilación que espero que les guste y van a estar muy divertidas Seguro habla de los temas del álbum, del álbum, de las figuritas, que es lo que está top ahorita Así que nada chicos, vamos a comenzar y pues, ¡Venga! Venga chicos, vamos aquí en el video, así que vamos a comenzar El plan es el siguiente ¿Qué plan? Tengo un plan ¿Pensar? ¿Eh? ¿Tenés para anotar? No, decime que plan Bueno, Lucho es muy amigo de Leo ¿Qué Lucho? ¿Qué Leo? Suárez y Messi Bueno Ok Son íntimos amigos Mirá Lucho nos va a ver al teatro en Montevideo ¿Viene? Es el plan Ah Suárez se caga de risa viendo la obra No, eso sí ¡Bien vos! ¡Bien vos! Ya lo veo Lo veo a Lucho riéndose y besándose los dedos ¿Besándose los dedos? Sí, festeja, besándose los dedos Sale del teatro Suárez, ¿qué hace? Se va a comer un chivito Se va a comer un chivito, sí Pero además Le escribe a Leo Ah ¿Qué hacés vos, Leo? No sabés lo que es la obra de Jero y José Te cagás de risa toda la función Te vas a reír más que cuando le hice la joda a Neymar Que le... Que le... ¿Voy te la joda de esa? Que le pega a... Se cagaron de risa ¿Qué hace Leo? Le dice a Anto Mi amor, tenemos una cita Vale Van a venir a ver el... No, brillante Sí Qué linda peli que te armaste Hermosa La pregunta es ¿Cómo hacés para que vaya Suárez a verlo? Ah, bueno, eso no sé Eso no sé Yo me imaginé lo... A partir de ahí Digamos A partir de... De Suárez yendo Es el peor plan del mundo Lo tengo que pensar un poco más Ok Se llama Tiene una obra que se llama Una pareja real Bien A estar cool Y que así mañana la pueda ver En Montevideo, Uruguay Me pregunta, Chicho No le dejan entrar, queridos chicos ¿Y vos qué vas a saber Si pasan la liga española en Costa Rica? Sí, lo sé Sí, Chicho Tigo pasa la liga española en Costa Rica ¿Pero por qué te preguntas? ¿Se va a Costa Rica? ¿Se va a Costa Rica? Qué sé yo ¿Por qué querés saber? ¿Por qué querés saber eso, Chicho? Ah, bueno ¿Qué? Ah, bueno ¿Qué? Se va de vacaciones a Costa Rica, Chicho Mirá Qué lindo, qué bien ¿Qué bien qué? Qué bien irse de vacaciones a Costa Rica Es un chanta Un chanta ¿Por qué? Hace unos meses apoyaba a Nueva Zelanda en el repechaje Y ahora se va a Costa Rica ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver Un asunto futbolístico con un asunto turístico Es que si vaya a Nueva Zelanda Si tanto le gustaba Nueva Zelanda No se te molesta a vos Es que no te podés ir de vacaciones vos a Costa Rica Porque no tenés un mango Eso te molesta Eso también me molesta Y bueno Sí No lo van a dejar entrar ¿Eh? No lo van a dejar entrar a Costa Rica ¿Cómo no lo van a dejar entrar a Costa Rica? Se quedaron muy enojados los ticos con Chicho, eh Pero mirá si no lo van a dejar entrar Con lo buena onda que son los ticos Con el pura vida Ya se olvidaron de los de Chicho De verdad eso Son divinos los ticos Divinos Sí, lo van a dejar entrar Sí, lo van a dejar entrar Se saben ganar a otros países estos canijos, eh Se va a Costa Rica Los ticos lo perdonan Y aparte va a poder ver la liga española por tigo ¿Pero por qué? Tenés todo comprado Tenés la birra, tenés el carbón, la carne Me chupó huevo No como que chupó huevo ¿Qué haces con todo eso? Se guarda, gorda La carne se congela El carbón se guarda Las cervezas se guardan Y se toman otro día No quiero que venga nadie ¿Pero por qué? Porque va a salir el tema del balón de oro Y alguno va a estar de acuerdo con que Messi no esté entre los 30 Porque siempre hay un boludo ¿Te vas a suspender un asado por eso? Sí No estoy con ganas de pelearme con nadie hoy Ya vengo hace días peleándome con la gente en Twitter No tengo ganas de pelearme con mis amigos ¿Y pero por qué te tenés que pelear? No te pelees más Por eso no hago el asado Para no pelearme Fico tranquilo Acá Y no le abro las puertas a ningún anti-Messi Hay que cuidar la energía del hogar Alguno va a tirar la frase Se hizo justicia Si hay anti-Messi O sea Mi pregunta es Después de tanto de saber que hay el que es el más grande ¿Hay argentinos anti-Messi? O sea ¿Habrá argentinos en este momento? Justo ahora que apoyen más a Cristiano Ronaldo que a Messi Esa pregunta A veces me carcome Déjamela aquí en los comentarios Si tú realmente haces ese tipo de acciones Porque un ejemplo Yo creo que si el mejor jugador del mundo fuera mexicano No podría irle como a otro jugador Por muy chingón que también fuera Que fuera como la competencia del directa Este no le podría ir Ustedes, ustedes, ustedes La neta Habrá gente O si tú eres uno de esos que apoya a Cristiano más que a Messi Déjamelo en los comentarios Me sorprendería mucho saber eso ¿Qué voy a hacer? Yo le tengo que tirar un chorizo en la cara No Me da pena porque necesitaba esto Yo también Hacemos una asadita nosotros Tranquilo No, pero con amigos será divertido Sí, pero es peligroso Es peligroso Puede haber putazos ¿Vos qué opinás De lo del Balón de Oro? Uff Le conté a Rita que me voy a Colombia ¿Sabés qué me dijo? ¿Qué? Papi, te vas a la casa de encanto, me dice Qué amor Qué ternura Qué divina Te vas a lo de los Madrigal, me dice Qué divina Ay, los niños son una cosa ¿Pero sabés qué me pasó? ¿Qué? Vi una oportunidad educativa Mirá Me pareció una buena oportunidad Para enseñarle sobre Colombia Está bien Claro Así que le empecé a enseñar sobre Colombia Qué bueno ¿Qué dijiste? Que Colombia no es solamente encanto Y no Colombia es Valderrama El pibe, claro Colombia es Freddy Rincón Habló puro de fútbol al final Pensé que le ibas a decir García Márquez ¿Dónde jugó ese? No No lo tengo García Márquez García Márquez ¿Dónde jugó? Dice Me estás matando Me estás matando con García Márquez ¿Jugó en Millonario o en Santa Fe? El Beto García Márquez ¿Eh? El Cafetero El Parcero El Parcero García Márquez Ah, el Parcero El Parcero, ¿no? Te fuiste al carajo ¿Vos que me decías que no me lleves suéter? Hace frío Hace frío en Bogotá Mirá, mucho frío ¿Eh? Hace Mirá Ahora sí ¿Sí qué? Ahora viene lo bueno Once caldas ¿Se trajo once playeras? No Se trajo tantos El Parcero Nacional de Medellín Millonarios Deportivo Independiente de Medellín El famosísimo América de Cali Independiente de Santa Fe Y no podía faltar Te vas a Colombia Te volvés Con la de Colombia ¿No? Hermosa Bueno, ya está ¿Cómo ya está? Qué rápido desarmé la valija Jajajaja Furos jersey llevó ¿Café? No mames ¿Qué café? ¿Café? ¿No trajiste café? Uh, si vas a Colombia Tienes que traer café Trajiste Catorce camisetas de fútbol Y no trajiste café Es como que vaya a Argentina Y no traemos un dulcecito de leche Un alfajorcito Para comer acá Algo Algo Me tengo que Obviamente me tengo que traer Todas las playeras también yo Pero Pues obviamente me tengo que traer Otra cosita Para probar ¿Vos querías café? Trajiste un pato gigante Vestido de fútbol Y no trajiste café Es un pato Es un pingüino Es un pato Es un pingüino Es un pato Era lo mismo No trajiste café No sabías que querías café No importa si quiero café Si te vas a Colombia Traes café ¿Por qué? Porque es Colombia Colombia es café ¿No era García Marques Colombia? También No un pato Es un pingüino Me importa un carajo No trajiste café Te compro acá café Yo quiero café de acá Quiero café de Colombia Acá venden café de Colombia No es lo mismo Esto no lo venden acá Podemos decir que conseguimos niñera No me gustó ¿Cómo no te gustó? No, no me gustó Si es bárbara ¿Vos viste cómo estuvo con los chicos? No le gustan los perros ¿Eh? No le gustan los perros ¿Qué? ¿No le gustan los perros? ¿Qué? ¿Qué te dijo que no le gustan los perros? ¿Qué? No, yo me di cuenta ¿Cómo te hice cuenta? Me di cuenta Pues ni No le dio bola a Luna ¿Cómo? ¿Cómo me estás cargando a mí? Indiferencia total con Luna ¿La trató mal? No, no, no la trató mal No, pero Luna le saltaba Viste, la quería saludar Y nada Nada Ni un cariñito Ni la miró Indiferencia total con Luna Gordo, es espectacular Trató re bien a los chicos Los tuvo re entretenidos ¿Qué me importa si no le gusta a Luna? Y bueno, hay que desconfiar ¿Y por qué? Y porque no le gustan los perros ¿Y qué? Y no se confía en una persona Que no ama a los perros Yo desconfío Se desconfía de las personas Que no aman a los perros Y no aman a Messi Ah, Messi también ¿Qué tenía que ver Messi? Hay gente que no ama a Messi Tenía que salir Evidentemente le falta una tuerca o algo Y lo mismo con los perros A vos te falta una tuerca ¿Cómo no vas a hacerle cariñitos A esta cosita? ¿Cómo no vas a acariciarla? ¿Cómo no vas a acariciarla? ¿Qué pasa yo con la niñera Que no te dio bola Y ya se quedó triste? Se quedó triste Bueno, ¿qué pasa yo Que no te dio bola la niñera? No te preocupes Que no se va a quedar en esta casa No sé si no se va a quedar No se va a quedar No se si no se va a quedar No se va a quedar No se va a quedar Porque ellas tienen que tener feeling Con nuestros tres hijos Ella no es hija Ella es perrita Ok Horrible ¿Qué cosa? La camiseta suplente de la selección ¿Te pareció fea? Horrible A mí no me pareció fea La vi ¿No te pareció fea? No ¿Te gustó? Me pareció como que estaba Con un buen degradé Mira, la estaba viendo recién acá Ah Vos la viste en Messi La vi en un maniquí No la vi en Leo Igual Si la ves Si la ves en Messi Todo cambia Se transforma Se vuelve hermosa y preciosa Celestial Diría yo La camiseta es la misma Te cambia No, en Leo es distinta En Leo es distinta Es hermosa Es hermosa Es igual No, te cambia Te cambia Él le embellece todo Es hermosa Bueno Está buena No sé si es hermosa Si, es hermosa Es hermosa Bueno Hermosa Es una belleza Y esa barba No estamos hablando de la camiseta La camiseta, la camiseta Esa es la camiseta Si, si, si Esa tatuaje Que tiene ahí Ok Perdón No sos normal No Me la voy a comprar ¿Qué? Me la voy a comprar No, pero recién no te Pero no te gustaba Concha del mono Imprima figuritas Ahí está Nada Nada Ni un paquete Bueno, vamos Hay otro kiosk A dos cuadras ¿Eh? No Sí No Uno más Basta, gordo Dale Basta, gordo Y fuimos a doce kioscos Dale Ninguno tenía figuritas El 13 no va a tener No vamos a dejar a los chicos sin figuritas A los chicos No, no son para los chicos Vos y yo sabemos que no son para los chicos las figuritas Un kiosco más No, basta ¿Cómo puede ser que no haya figuritas? Cuatro años tuvieron para organizarse Y se quedan sin figuritas Calcularon como el culo Como el culo calcularon Los de Panini Han de estar contentísimos Con los argentinos Han de decir No hay que mandar figuritas Para Argentina Porque allá Se hace el mero mole A mí la verdad Se me hace un O sea Me gustan y todo Pero se me hace un gasto Para mí Ojo Ojo Es para mí Porque luego dicen Eh, que tú no Dije que para mí Me hace un gasto innecesario Mucho dinero O sea Realmente dijeras tú Bueno, compras la figura Compras el álbum Compras las figuritas O aquí los stickers Se les dice Este Compras los paquetitos Y si compras una caja Que tiene como ciento y tantos sobres Y cada sobre trae como cinco De estos Que pues Puto Tipo Repetida seguramente Entonces dices Bueno, pero lo llenarás con eso A la primera Pero de aquí a la que la repetida Y la que no te sale Siempre tiene que haber una Que se te complique O sea Siempre en todos los álbumes Tiene que haber una Incomplicadísima Que es intencional De los de Panini Y que no te la pongan No sé Un ejemplo Estoy viendo que todos querían La de Messi La de Messi La de Messi Y seguramente Aquí nos va a salir Malas de Messi Que allá Porque Allá saben que Los argentinos Quieren la de Messi O quieren los jugadores argentinos Y van Acá seguramente Una figura mexicana Va a estar difícil de conseguir Porque es parte de O sea Es parte de 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 La venta O sea Hueva Huevo Pero yo en el personal Yo no gasto Tanto dinero En los álbumes En el de Rusia Lo perdí Para acabar la de chingar O sea Date un quemón No, no Pero Está bien Está bueno Está bueno ¿Cómo no van a dejar sin figurita? ¿Cómo no van a dejar sin figurita? Papá no calcularon Que los grandulones De 40 Iban a comprar figuritas ¿Y por qué no lo calcularon? Porque las figuritas Son para los niños ¿Quién dijo eso? El pueblo pide figuritas Impriman figuritas ¿Por qué carajos Impriman figuritas? Eso es para los niños Imprimís más figuritas Si ves que el pueblo No tiene figuritas Imprimís figuritas En lugar de imprimir Tanto billete Ok El billete No es tan importante No es tan importante Imprimiendo billete Dale loco Están Deja de imprimir Tanto billete Imprimís figuritas El pueblo quiere figuritas No quiere billete Se va a armar Se va a armar Se va a armar Puede que empezarlo En la rebelión del pueblo ¿Qué? La gente está nerviosa La gente está nerviosa La gente está nerviosa La gente Ahí en el kiosco Se estaba armando Se había armado Una manifestación Ahí en el kiosco El lego Le da miedo A los argentinos Hacer manifestaciones Y la gente Está empezando La parada nerviosa Por las figuritas No hay No hay El pueblo se cansa El pueblo se cansa Pero las figuritas No son el gobierno Deberían ser Deberían ser En un tema de estar Las figuritas Lo representa bien Que era Lo representa muy bonito Tiene que intervenir Tiene que intervenir El gobierno Porque la gente Está nerviosa Vos estás nervioso Pobre los niños Puede alguien Pensar en los niños Vos pensá en los niños No te compres Sus figuritas Todos los niños Que están sufriendo Porque no consiguen Porque no consiguen Las figuritas Porque los grandulones Como vos Se compran las figuritas Vos pensá en los niños Y es verdad Yo me acuerdo Cuando yo era niño Cuando yo era chabón Cuando yo era chiquitín Cuando estaban los álbumes Bueno Uno iba a la tienda Y se compraba un sobrecito Y ahí te salía Lo ibas llenando De a poquito Ahora eso Los adultos Como tú y yo Los que queremos llenar el álbum La neta nos mamamos O sea Compramos el álbum Y si tenemos dinero El de pasta dura El de machina El macizo Y aparte No es que compras Para que No, no, no Quieres la Quieres Tres perras cajas Con 150 sobres O sea Y dos Dejas hijas A los niños Sin sus estampitas Vamos Hay que darle chance También los niños Quieren llenarlo Y luego Para acabar Te quedas Te quedas Con un bonche Como de este Vuelve Poder repetir O sea Vamos Vamos Apoyemos a los niños Que muchacho Mira ese muchacho La bronca que tiene Si hermano Estamos igual Estamos igual Es una injusticia total Es una injusticia total Esta solidaridad Solidarizando con la persona El mundo se va a la mierda Exagerado Atomoclásico o Atomoforte para hoy Es un partido chivo Haciendo dinero el perro Haciendo dinero el perro La patrocinación Me siento un futbolista En el vestuario ¿Por qué lo haces antes Del partido? Los futbolistas lo hacen antes Poneme acá en el cuello Un poco ¿En el cuello? Sí, poneme ahí ¿Para qué te pones tanto? Para inhibir al rival ¿Eh? El partido pasado Con los muchachos Nos pusimos más átomo Que de costumbre Y generamos en el rival Un respeto Que no habíamos generado Nunca En los 20 años De mi abuela Marta Nunca habíamos generado Un respeto semejante En el rival Y perdimos por muy poco Ahí estuvimos Mira Así que yo calculo Que si hoy nos impregnamos Bien el Atomoforte Vamos a sacar un empate Ah, bien ahí ¿Cómo los hace jugar mejor? Bien ahí Un empate No, el olor El olor a Atomoforte Inhibe al rival Ah, ok El Atomoforte es un símbolo De garra y rusticidad Sí, claro, claro Es el aroma del fútbol Si trae su Si trae su Su pomadita Dice huele Este le gusta patear A este le gusta llegar duro Los que se ponen pomadita Son porque están lesionados De alguna cosa Así que obviamente Y da respeto Da respeto Fútbol Sos bueno O tenés experiencia O te pusiste mucho atomoforte Me encanta la morra Hay figuras En el kiosco de Omar El kiosco de Omar ¿Qué del kiosco de Omar? Cabildo y Virrey del Pino El kiosco de Omar Tiene figuritas Pero cabildo y Virrey del Pino Es en capital Sí No voy a capital ¿Qué? A buscar figuritas ¿De plata? Sí, pero no te voy a dar plata Uy, luego El chamarrón que se puso Pero a capital De la Liga MX Viene ahí Ahí en capital Me pasaron el dato De que hay figuritas En el kiosco de Omar Sí, pero hasta que vos llegues Al kiosco de Omar En capital No va a haber más figuritas Bueno, con ese pesimismo Se van a acabar Metámosle un poquito de optimismo ¿Tenés plata? ¿Cuánto querés? Todo lo que tengas No, ¿te podés calmar? ¿Cuánto tenés? No sé, 10 mil pesos Dámelo 10 mil pesos ¿Qué? ¿Vas a gastar 10 mil pesos en figuritas? 10 mil tuyos Y 10 mil míos No, calmate un poco No, un boludo ¿Gordó? Sí El viernes Sí Se juntan todas mis amigas a comer Viene Pau del campo A mí me gustaría ir No No, el viernes es mío No, ya sé No, este viernes es mío Lo reservé hace meses Ya sé Ya estaba arreglado Ya sé Pero esto surgió así Porque viene Pau Es el compañero del Galgo Yo ya le confirmé hace meses, ¿no? Pero no la veo hace un montón a Pau No, bueno La verás el sábado Dale No, dale vos, mi amor Me estás cambiando No me cambié la regla, gorda Hace meses que está arreglado esto No 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 El puro cola ¿Dónde conseguiste? No importa dónde la conseguí Figuritas Figuritas Mi vida Dame una figurita Viernes Que feo Eso que haces Se le cumple del Galgo Ay, dos No me podés hacer esto Ay, tres, perro Galguito Se me complicó El viernes Perdoname, amigo Eso es una basura Muy bueno Muy bueno Ay, bueno chicos De ahí quedó el video Del granjero Increíble Como me encanta Como me encanta Tiene todo el talento Y sabía que tenía que haber De las estampitas A huevo Que sí Y tú ya lo coleccionaste Ya lo tienes ¿Cuántos te faltan? ¿Alguna? ¿Alguna repetida? ¿Cuál no te ha salido? ¿Cuál quieres que ya te salga? Déjamelo aquí en los comentarios Para saber De nada chicos Espero que les haya gustado el video Espero que si les gustó Se suscriban al canal Me hagan un like Me hagan un comentario Activen la campanita Me siguen en Instagram Links en la parte de abajo Los quiero un montonazo Recuerden que andamos en el YouTube morado También transmitiendo ahí Por si quieren acompañarlos Son bienvenidos cuando quieran Y jugar al guay con nosotros Y nada Nos vemos hasta la próxima Y recuerden la palabra mágica Chau chau Los quiero un montón Chau chau